Sí, la historia de la modificación, derogación o, como quieran llamarle al artículo 324, es la historia de una infamia. En la larga historia de sus vicios quedará la mancha horrenda de esta reforma. La proposición de ley de la que trae causa esta enmienda a la totalidad fue aprobada a iniciativa de mi grupo parlamentario hace aproximadamente 18 meses. Aprovechando las prórrogas de enmiendas y en contra de lo manifestado por la mayoría de esta Cámara, no se va a aprobar esta propuesta, la derogación de un solo artículo. Un artículo que ustedes, con el amparo de su mayoría absoluta y ante el acoso de la realidad de su corrupción, impusieron a una atónita sociedad contra el criterio de toda la sociedad jurídica, la queja de los operadores y el desprecio de una sociedad cada vez más atónita. Como en todo crimen perfecto, para encubrir unos pocos expedientes, los que en realidad les interesaba que naufragaran ante la burocracia del proceso penal y la injuria material de medios hicieron que la Fiscalía tuviese que examinar en tiempo récord miles de causas, provocando un auténtico caos y de un desplazamiento de la atención en la de ella por sí maltratada Administración de Justicia. Les llovieron las críticas como golpes que se fueron estrellando en el muro impenetrable de su cinismo. Al fin y al cabo, ustedes mandaban y mandaban mucho, manejaban carreras, cargos y prebendas. Somos conscientes de que, por sí, esta derogación no es suficiente para una adecuada Administración de Justicia como un auténtico servicio de calidad. Pero este artículo sí que impide que su funcionamiento normalizado. Digamos claramente que su intencionalidad no puede ser otra que la impunidad. La enmienda que presenta el Grupo Popular es más de lo mismo, una llamada grosera a la impunidad. Señorías, nosotros seguimos abogando por la derogación de este artículo, cuestión que debía ser pacífica y asumida. La mayoría de esta Cámara lo lleva en su programa electoral. No entendemos cómo en esta operación Ciudadanos ha consentido hacerle el juego al Partido Popular, con sus imprescindibles e incomprensibles prórrogas en este plazo. Seguimos ante dificultades serias para que los jueces y los fiscales puedan desarrollar su labor. Y ustedes lo saben. Acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios en la situación real de la Administración de Justicia equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos. Ello tendrá especial incidencia las instrucciones más complejas, como suelen ser los grandes delitos patrimoniales de defraudación, de corrupción y de criminalidad organizada. La ciudadanía puede legítimamente pensar que había sido de los grandes casos de presunta corrupción que se investiga en este país qué resultado habrían tenido de tener que juzgarse o archivarse en estos plazos de seis o dieciocho meses. La reforma demostró legistrar de espaldas a la realidad. La vigencia del artículo 324 ha supuesto el archivo de numerosas causas, lo que directamente es un artificio tramposo de impunidad. Pero no solo en casos por corrupción, como el caso Parsarela, en Murcia, por la adjudicación en 2006, en la que resultó implicado Pedro Antonio Sánchez, o la causa seguida contra Rafael Montero y Francisco Marco por adjudicaciones en Ceuta, o las adjudicaciones regulares en la Alhambra, sino también causas relacionadas con el crimen organizado e incluso, a modo de ejemplo, dos causas de violencia contra la mujer en La Coruña o Tarragona. Saben que a día de hoy es imposible instruir muchas causas penales en un plazo de seis o de dieciocho meses. Saben que la mayoría de los asuntos que precisen algo más que el atestado y la declaración de un investigado y la víctima o testigo, es decir, informes periciales, documentación y ya no digamos si hablamos de comisiones rogatorias, es materialmente imposible que se instruyan en seis meses o en dieciocho. Saben que su reforma restableció un coste económico cero, pero con un alto coste en derechos, en este caso la tutela judicial efectiva amparado por el artículo 24 de la Constitución. Saben que dejar la prórroga en manos únicamente del Ministerio Fiscal es una falta de coherencia en un sistema en el que todavía el juez es instructor, el que investiga y que sabe que muchas de las causas complejas son precisamente tramas de corrupción política, lo que puede llevar a la impunidad de hechos en los que cabe incluir los que previsiblemente son de mayor gravedad o de mayor complejidad en el Código Penal. Lo saben porque seis asociaciones judiciales y fiscales pidieron la suspensión de la entrada en vigor antes de que se consumara este despropósito, calificando públicamente la reforma de auténtico ley de punto final, un auténtico artículo para la impunidad. Porque el Consejo General de la Abogacía también pidió hoy su día al Ministerio de Justicia ante la entrada en vigor de la reforma porque en las conclusiones del XXV Reunión Nacional de Jueces Decanos de España en la conclusión apartado tercero con respecto a esta reforma dijo literalmente que va a tener un efecto sumamente negativo, como es el establecimiento de plazos límite en la instrucción, medida de viviente carácter voluntarista que nada soluciona ni aporta. Un momento, señor Aliza. Señorías, le ruego silencio. Cuando su causa radica precisamente en la permanente escasez de personal y medios, así como leyes anticuadas que aplicamos al proceso penal y que, gobierno tras gobierno, nadie se atreve a modernizar. Lo saben porque en palabras de la Unión Progresista de Fiscales, la reforma del 3-24 ha resultado una operación de mero marketing ministerial en un fracaso intento por terminar con las diseñadas por todos dilaciones indebidas en los procedimientos. La verdad es que no hemos sido capaces y varios grupos de esta Cámara, entre ellos Ciudadanos, que no ha parado de solicitar prórrogas a esta ley, de culminar una ley que desate las manos a los jueces y a los fiscales de nuestro país para que puedan luchar contra la delincuencia económica y contra la corrupción, que es hoy uno de los escándalos más importantes que está socavando la democracia de nuestro país. Al igual que lo han hecho las acciones de jueces, fiscales y otros operadores jurídicos, le pedimos al Gobierno socialista que deroguen este artículo por real decreto, ahora que nuestra proposición de ley va a decaer. Gracias al Partido Popular y al Grupo de Ciudadanos. Muchas gracias, señor Alizo.